Por supuesto, y con medio contundente. Pues eso, yo en eso no me meto. Hay otros que son los que tienen que opinar con sensatez. Yo no estoy al tanto de si unos u otros que deben actuar, sí, pero ¿quién? Si hace falta, pues también, ¿por qué no? Pues yo creo que alguna cosa podrían hacer, porque por lo visto está muy chungo el tema. ¿Algo podrían colaborar? Por supuesto, porque como estamos con la emigración, yo creo que debería, el ejército está cuidando la frontera de España. Yo creo que no. El ejército está para otras cosas más importantes. No sé, yo lo veo normal. ¿Que el ejército, la Guardia Civil y todo lo que haya para adentro? Yo creo que sí, porque así tendremos más refuerzos, vamos. Yo creo que sí. Hombre, claro, los militares, la policía, la Guardia Civil y una patrulla ahí con un tanque. Claro, digo, ando que no. Pero rápido ya. Eso tiene que ser ya. Pero ni uno ni otro. Ni uno ni otro. No tiene que pasar nadie. Como no esté documentado y tenga permiso para entrar. Hombre, yo prefiero mejor que la viven como está ahora mismo. Pues ahora mismo está bien, le digo yo. Lo que meten ya los militares ya también, bastante tienen con lo que tienen las criaturas. Eso sí, yo lo creo considerable. Estamos desprotegidos, ¿verdad? Yo para mí, estamos desprotegidos. Es que esto de las fronteras es un dilema muy grande. Es que tenemos esto, pero ¿quién manda? ¿Quién guarda el guarda? Como yo digo. Yo creo que sí. Hombre, yo pienso que contra más vigilancia era mejor, ¿no? Piento yo. Además, estoy equivocado. Me parece a mí, ¿no?